La palabra, el asambleísta Héctor Yepes. Muchas gracias, Presidenta encargada. Muy buenas tardes ya, señora Ministra. Sin duda este es un tema que nos compromete a todos a buscar soluciones y que más allá de cualquier diferencia política que pueda existir en esta asamblea frente al gobierno es un tema que no debe caer en la politización y es un tema donde coincido más que señalarnos aquí con el dedo lo que tenemos que hacer es buscar soluciones conjuntas porque eso es lo que esperan los miles de jóvenes, madres, padres que están hoy en una situación desesperada por la grave situación el grave problema de adicciones que hoy tenemos en el Ecuador y que usted misma ha descrito. Esta comparecencia es motivada por un hecho que conmocionó al país un incendio que ocasionó la muerte de 18 jóvenes en un centro clandestino en el suburbio de Guayaquil y 18 jóvenes que realmente perdieron la vida más allá de las responsabilidades personales que la justicia determine por la falta de políticas, de tratamiento, de prevención suficientes por parte del Estado y ahí todos tenemos una cuota de responsabilidad no sólo en cuanto al daño que se ocasiona directamente por el consumo sino también en cuanto al daño que este problema nacional y que sobre todo lo sufrimos con más fuerza los guayaquileños tiene en los problemas de violencia familiar en los problemas de violencia contra la mujer contra los niños dentro de los hogares en las tasas de embarazo adolescente es un problema complejo yo quiero transmitirle ministra una preocupación de la gente con la que yo como legislador pues todas las semanas converso sobre todo en la ciudad de Guayaquil preocupadas preocupados por los recientes cierres y clausuras de centros clandestinos todos estamos de acuerdo en que un centro que no cumple con las debidas regulaciones no debe funcionar ahora entiendo yo y me lo confirmó personalmente el gobernador del Guayas hace unos días que lo que se ha planteado desde el gobierno es dar 90 días para que estos centros puedan regularizarse puedan cumplir los requisitos y así garantizar que continúe una debida atención a nuestros jóvenes sin embargo me han reportado que 58 jóvenes han salido de un centro que hace poco se cerró en el bloque 15 de Flor de Bastión 32 jóvenes en Derecho de los Pobres en el Guasmo Sur 26 en el sector de la Carolina en Flor de Bastión también 40 que estaban en un centro en la 27 y la K 15 jóvenes que estaban en otro centro en Guaranda y Bolivia y mi preocupación no es por los dueños de estos centros que por último si violan la ley pues deben asumir las consecuencias sino que qué pasa con estos chicos lo que a nosotros nos dicen es que van a recibir un tratamiento ambulatorio y luego se quedan en la calle evidentemente eso no concuerda 100% con lo que usted ha explicado no sé si es un tema de falta de capacidad suficiente por ahora para atender todos los casos o quisiera que eso nos lo explique de qué manera podemos ayudar de la manera más eficaz posible a estos jóvenes que en su desesperación buscan centros clandestinos que sí no son la solución estamos de acuerdo pero que no saben a dónde más acudir por un lado por otro lado hay mucha preocupación sobre los requisitos de ACES en cuanto a otorgar los permisos a los centros que es lo que dicen muchos son tan altos los requisitos que implican una inversión que obligaría a estos centros a cobrar unas cifras elevadas que chicos en el Guasmo o acá en lucha de los pobres o en los barrios populares donde está la mayor necesidad no podrían cumplir quisiera que nos confirme si eso es efectivamente así o no y de ser así qué se plantea para poder resolver esta situación por otro lado ministra yo quiero preguntarle si en todos estos procesos se está haciendo un censo una especie de registro de los consumidores de hecho incluso se podría hacer en los propios procesos de clausura aquí muchas veces se ha hablado cómo distinguir entre traficantes y consumidores tener una base de datos podría ayudar quiero también preguntarle ministra yo obviamente como creo que todos aquí respaldaremos toda obra que vaya en beneficio de la gente y en buena hora que se planifique hacer un centro de tratamiento de adicciones con la magnitud que usted ha expuesto quisiera saber cuánto sería el costo anual de operación de ese centro porque ya hemos visto que a veces hay la plata para hacer la infraestructura pero luego no hay para mantenerla y sin duda incluso para comprometernos de esta asamblea sin duda es clave poder garantizar el financiamiento para que este centro pueda operar en el tiempo por último con lo mío y antes de transmitirle también una pregunta de mi colega de bancada el coronel César Carrión ¿cómo se piensa trabajar con los privados? ¿hay y se ha pensado por ejemplo no sólo trabajar con un modelo de centro de tratamiento de adicciones como está contemplado sino con el modelo de comunidades terapéuticas que ha tenido éxito en Colombia que lo maneja con éxito la fundación de hogares Claret se está trabajando con los hospitales privados en compra de servicios me dicen que el instituto de neurociencias en Guayaquil tiene 76 camas disponibles que no se usan no sé si eso también nos lo podría confirmar si efectivamente es así yo creo que aquí el norte debe ser ante todo buscar soluciones conjuntas para ayudar a nuestros jóvenes no podemos darle la espalda ni el gobierno nacional ni nosotros como legisladores a chicos que lo que necesitan sin duda como consumidores no es cárcel no es la clandestinidad sino ayuda tratamiento recuperación conquistar el miedo a los problemas que los han llevado al drama de las adicciones para poder rehacer su vida y salir adelante y coincido en que aquí debemos aunar esfuerzos para trabajar en la prevención y le agradezco por ese mensaje porque ojalá todos los 137 legisladores lo tengamos claro es más le invito ministra que si hay cualquier propuesta que ustedes identifiquen desde el gobierno que sea necesaria para implementar una reforma legal que permita mejorar las acciones en prevención y tratamiento pues nos la comunique para nosotros también desde la asamblea ponernos inmediatamente a trabajar como ya lo venimos haciendo en el grupo parlamentario de prevención de drogas que coordina María Mercedes Cuesta por último le traslado una inquietud del asambleísta Carrión de nuestro bloque en cuanto al tema de la marihuana medicinal si bien sé que no es el motivo específico de la comparecencia hay preocupación por el control como un estado que hoy es incapaz de controlar de evitar que le vendan H a un niño afuera de una escuela a plena luz del día va a poder controlar que la marihuana cultivada o comercializada con fines medicinales no se destine luego al narcotráfico con eso concluyo ministra señora presidenta encargada muchas gracias gracias señora asambleísta adelante ministra por favor muchas gracias por las pertinentes consultas que se han realizado he tratado de anotar pido disculpas si es que alguna se me queda por fuera voy a intentar atender una por una en primer punto el tema de qué pasa con los centros clandestinos cuál ha sido la decisión del gobierno efectivamente yo insisto tenemos una necesidad insatisfecha todavía de jóvenes que podrían beneficiarse como ustedes vieron en el video de un tratamiento adecuado y creemos que si bien el gobierno y el estado ecuatoriano tiene la responsabilidad de garantizar esto como un derecho a través de servicios públicos sabemos que hay una capacidad instalada en el sector privado que puede apoyarnos a cumplir con esta tarea esto no pasa solamente en el tema de adicciones sabemos por ejemplo que hoy en día tenemos cirugías que se realizan en la junta de beneficencia un hospital privado sin fines de lucro el manejo del cáncer que se realiza a través de solca clínicas privadas que brindan servicios a la red pública porque el sistema de salud es uno solo como nos relacionamos y nos integramos para que la capacidad privada fortalezca el cumplimiento del derecho es la tarea que el ministerio de salud pública tiene lo estamos haciendo con prestaciones como el trasplante la diálisis el tratamiento del cáncer y también lo estamos haciendo con el tratamiento y el consumo de drogas hoy por hoy nosotros compramos servicios al instituto de neurociencias de la junta de beneficencia hay personas que están recibiendo tratamiento ahí financiados por el ministerio de salud pública así como a seis o siete centros que son prestadores privados del ministerio de salud pública para ampliar nuestra capacidad cuál es el problema no podemos comprar servicios a quienes no cumplan con las regulaciones y requisitos legales para ser un prestador de servicios de salud estamos encaminados entonces a que todos quienes están interesados en proveer este servicio que es un servicio de salud cumplan los estándares y para eso les hemos dado un plazo de 90 días en el que recibirán todo el acompañamiento de la agencia de aseguramiento de la calidad y del ministerio de salud para que puedan alcanzar esos estándares muchas veces son pequeñas modificaciones en el número de camas tal vez no pueden ofertar el servicio para 50 camas pero sí para 14 para evitar el hacinamiento y algunos otros asuntos como los permisos de bomberos la posibilidad de entrada y salida de camisas durante estos 90 días se dará el acompañamiento a quienes tengan la posibilidad de licenciarse es decir que cumplan con un mínimo básico que sean cuestiones de mejoras y que tengan la intención de regularizarse lastimosamente existe otro grupo que quiere seguir funcionando en la clandestinidad que no reconocen que esto es un servicio de salud y que no están dispuestos a realizar ningún tipo de mejora de las condiciones que están brindando y me refiero a centros que por ejemplo no tienen baños en las habitaciones ni en ninguna de las áreas donde están hospitalizados y a los chicos se les obliga a hacer sus necesidades en cubetas y en baldes condiciones degradantes denigrantes y que podrían ser consideradas incluso tortura y que nosotros no podemos en nuestra necesidad y en nuestra preocupación permitir los centros que se han clausurado después del anuncio de este proceso de regularización han sido porque la condición en la que están brindando servicios no es admisible en términos de seguridad y salubridad y no podrían ser candidatos a un proceso de regularización es importante diferenciar una cosa es un centro al que le falta contratar un médico o un psiquiatra y que están haciendo los trámites y procedimientos para contratar al profesional sin duda ese es un centro que podrá regularizarse y le daremos el acompañamiento otra cosa es un centro en el cual no se cuenta con baños y tenemos hacinamiento maltrato e indicios de tratos denigrantes inadecuados en el marco de nuestra legislación entonces es importante diferenciar a estos dos grupos sin duda clausuraremos aquellos en donde veamos que hay violentación de los derechos no se puede tener flexibilidad con el cumplimiento de la ley y la vulneración de derechos pero sí permitiremos la regularización y daremos el acompañamiento a muchos centros que están en condiciones de regularizarse y que vendrán a formar parte ya de la capacidad instalada del sistema de salud y sin duda podremos contratar los servicios de estos privados de hecho en el tarifario nacional de prestaciones que es la herramienta el marco jurídico con el cual nosotros contratamos servicios al sector privado existe el rubro de tratamiento de este tratamiento y podemos fácilmente nosotros contratar los servicios de terceros para que nos brinden esta atención pero sin duda son recursos públicos y no invertiremos un dólar en un establecimiento que no garantice que el servicio que van a brindar va a cumplir las características que ustedes vieron que hoy se están dando en los servicios públicos en relación al gran centro sí el centro tiene un costo aproximado de 14 millones de dólares todavía no están finalizados los estudios de ingenierías pero el estimado es de alrededor de 14 millones en infraestructura y equipamiento y el costo de operación anual es de 1.7 millones de dólares sin embargo si hacemos una relación costo-beneficio entre la falta de productividad el número de horas perdidas e inclusive si costeamos las vidas que se pierden que tiene un costo monetario para el desarrollo de un país 1.7 millones de dólares es una inversión absolutamente costo-beneficiosa frente a los grandes costos que tenemos como país por no atender los costos de omisión de no brindar este cuidado en relación al modelo de captación ¿qué pasa cuando se cierra un centro? nosotros estamos coordinando para que en el cierre de un centro clandestino hay un operativo para captar a estos chicos llevarlos a un hospital pasar por el proceso de desintoxicación y que luego se integren en las distintas modalidades que ya expliqué de tratamiento claro que habrán chicos que van a volver a su casa pero no van a volver solos a su casa van a volver acompañados de un sistema de salud que va a llegar con el trabajo social los psicólogos los médicos del barrio a acompañar a esa familia en la transición hasta el tratamiento integral en las distintas modalidades que tenemos y para eso pedimos el apoyo la paciencia de la ciudadanía porque iremos llegando tenemos limitaciones sin duda pero estamos haciéndoles insisto grandes esfuerzos para que ni una sola de estas personas se quede en el abandono también estamos pidiendo la cooperación de varios organismos internacionales y de actores de la sociedad civil el voluntariado para que nos ayuden en el acompañamiento a estas familias para que estos chicos voluntariamente ingresen al tratamiento en relación a las reformas legales le agradezco por la inquietud y sí yo quiero una vez más lo he hecho públicamente y reitero mi felicitación a la Comisión de la Salud que de manera valiente y decidida ha presentado ya el informe para el segundo debate del Código Orgánico de la Salud creo que una ley que ha esperado seis años para ser discutida y aprobada por esta asamblea que cambiará radicalmente las capacidades y por supuesto las políticas de prevención en el Ecuador es una necesidad urgente y yo apelo señoras y señores asambleístas a que se le dé la prioridad y la urgencia que amerita esta ley esta ley ha sido producto de amplios debates no es una ley en la que solamente el Ministerio de Salud Pública ha opinado es la voz de nuestros médicos de nuestras enfermeras de nuestras agrupaciones de pacientes de la sociedad civil de los distintos involucrados en el sector salud que se ha recogido en ese marco legal insisto mi felicitación por la decidida acción de la Comisión de la Salud que independientemente de las diferentes bancadas y posiciones políticas que existen ha logrado en un consenso articular para beneficio del Ecuador una propuesta de ley que no será perfecta pero sin duda es mucho mejor que el carente y vetusto marco legal del que somos actualmente sujetos solo para mencionarles una realidad insisto esto no es una intención de apuntar con el dedo pero el Ministerio de Salud Pública no tiene competencia legal para clausurar un establecimiento de salud que no tiene permiso de funcionamiento la ley estipula la sanción con cinco salarios básicos las únicas causales de clausura son mal manejo de desechos sanitarios y me parece que el encontrar medicamentos caducados es decir funcionar en la ilegalidad funcionar sin permiso de funcionamiento solamente amerita cinco salarios básicos unificados de sanción eso no puede ser en un país en el que queremos mejorar la calidad de los servicios y es una limitación para que el Ministerio cumpla con su rol y con su tarea y como esto puedo mencionar n capítulos en los cuales la legislación actual es insuficiente entre ellos la prevención de drogas que ni siquiera se menciona en nuestra legislación actual y finalmente sobre la marihuana medicinal en varias ocasiones he tenido la oportunidad de comparecer ante la Comisión de la Salud insisto la posición es una posición técnica basada en la mejor evidencia científica el consumo la utilización del cannabis para fines terapéuticos es una indicación médica estamos hablando de una formulación y una presentación farmacéutica no estamos hablando de la autorización del consumo yo siembro mi plantita y porque tengo gripe voy a fumarme un porro porque es para uso medicinal eso es una mala concepción del uso medicinal la mayor parte de países en el mundo inclusive aquellos que tienen políticas más restrictivas y de control de drogas permiten el uso medicinal porque tiene un fin terapéutico es decir un grupo de pacientes que padecen de una enfermedad que ha demostrado científicamente puede beneficiarse del uso de la marihuana se les da esto en formulaciones farmacéuticas estos son óleos cápsulas gotas etcétera y quiero hacer esta diferenciación porque se ha malentendido que esto es una autorización irrestricta para el consumo recreativo hay indicaciones específicas insisto sobre el control yo creo y estoy de acuerdo con usted porque no se puede controlar el narcotráfico porque un estado y ningún estado ha logrado impedir que se vendan drogas ilícitas y es precisamente porque no sabemos dónde están no sabemos quién las vende no sabemos cómo se producen porque funcionan en la ilegalidad en la incógnita y los estados tienen que montar grandes capacidades para ir a encontrar una aguja en un pajar dónde están vendiendo esas drogas no sabemos cómo controlamos lo que no podemos ver cuando tenemos un proceso de regularización los medicamentos por ejemplo y esto sería un medicamento sabemos exactamente dónde se producen dónde se comercializa quién los importa cómo se vende se hacen controles en las farmacias y quiero poner un ejemplo en la actualidad ya existe el control de medicamentos que están catalogados como sujetos a fiscalización derivados del opio derivados sintéticos del opio que tienen potenciales adictivos mucho más grandes que la marihuana pongo el ejemplo de los ansiolíticos y las benzodiazepinas una persona puede ser adicta a la morfina puede ser adicta al alprasolam al famoso zanax y puede tener adicciones mucho más graves inclusive que a la marihuana y estas drogas pueden utilizarse para fines recreativos hay personas recordarán ustedes Michael Jackson famoso artista que falleció por una sobredosis de una droga legal en los Estados Unidos ¿cómo se controla en el Ecuador y por qué no vemos en el Ecuador un fenómeno de que los jóvenes están tomando ansiolíticos o están utilizando morfina intravenosa para drogarse en las calles precisamente porque está montado un sistema de control de estos medicamentos solo se venden en farmacias solo se venden bajo prescripción médica especial no es cualquier receta es un catálogo de recetas numeradas que se tiene que obtener bajo muchos permisos para cierto tipo de profesionales de la salud y que tienen un control minucioso del stock entre lo prescrito y lo consumido yo insisto si es que tenemos la gran preocupación de que el Ecuador no tiene capacidad de controlar un medicamento de prescripción con una sustancia peligrosa pues deberíamos tener la preocupación de cómo estamos controlando la morfina las benzodiazepinas los antipsicóticos que hoy sí se controlan y creo yo estamos haciendo un trabajo adecuado aunque siempre insisto estamos buscando formas de hacerlo de mejor manera entonces creo que de hecho regularizar la marihuana para fin medicinal evitará que quienes ya la están usando con fines medicinales lo hagan sin ningún control y muchas veces exponiendo su salud porque no sabemos dónde están dónde se está produciendo quién se las está dando y si efectivamente corresponde a las formulaciones que la evidencia científica prueba que son adecuadas creo que con esto he respondido señora presidenta a las inquietudes realizadas por señor presidente realizadas por parte del asambleísta gracias 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 gracias